hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal lo que para los cupones si es nueva por acá le invito que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado acá vamos a estarles compartiendo ofertas de la tienda de cvs estas ofertas comenzaron el día domingo 11 de junio y estarán terminando el día sábado 17 de junio tenemos una fecha larga para poder aprovechar estas ofertas recuerden revisar su circular y así verificar si corren con las mismas ofertas que nosotros estamos compartiendo así que comenzamos con estas ofertas buenísimas espero que tengan mejores cupones que los que yo tengo o si no pues que tengan por lo menos los mismos cupones y pueden aprovechar esta buenísima oferta y serán los productos de la promoción gasta 30 recibe 10 dólares en extra para esta promoción entran bastantes productos en las cuales vamos a poder aprovechar y elegir entre muchos productos así que acá también vamos a tener que revisar civiles.com para que verifiquemos los productos que estamos llevando y poder aprovechar la mejor oferta que nos convenga acá vamos a estar agarrando lo que es un charmín de esto que está con el precio en especial de 8 dólares con 99 centavos acá para completar la oferta vamos a estar combinando la con productos de pampers estos son parte de la promoción gasta 30 recibe 10 dólares en extra aparte están en promoción a 10 dólares con 99 centavos acá vamos a estar eligiendo dos productos de pañales para completar nuestra oferta aquí ya con los tres productos en los tres nos da un total a pagar de 30 dólares con 97 centavos vamos a estar utilizando cupón manufacturero digital de 50 centavos para el producto de charmín y de tres dólares en dos productos de pampers quedando nuestro total a pagar después de nuestros cupones manufacturero digitales de 27 dólares con 47 centavos vamos a estar recibiendo 10 dólares en extra para quedando nuestra compra final por 17 dólares con 47 centavos pero la cosa no termina aquí ya que la aplicación de ivota nos tiene un buenísimo reembolso que es de 1 50 para cada producto de pañal quedando nuestra compra final por 14 dólares con 47 centavos después de nuestros dólares de reembolso de la aplicación de ivota 14 47 dividido entre los tres productos estos no estarán quedando por 4 dólares con 82 centavos cada uno de ellos y continuamos con la siguiente oferta y esta vez será en los productos de cores esta es una promoción que dice compra 3 recibe 5 dólares en extra para esta promoción vamos a estar agarrando estas creces cup que son las más grandes y están en la promoción de compra 3 recibe 5 dólares en extra aparte están en promoción a 3 99 cada una de ellas en las tres nos dan un total a pagar de 11 dólares con 97 centavos para ellos tenemos cupones manufactureros que vamos a estar utilizando es de 5 dólares al comprar tres productos de cores aparte se nos está haciendo un pequeño clic con el cupón de 50 centavos que tenemos a nuestra aplicación descontamos nuestros cupones manufactureros y esta compra nos estaría quedando por 6 dólares con 47 centavos eso es lo que nosotros podemos estar pagando ya sea cash o ya sea con los mismos extra para que nos van a estar regresando 5 dólares en extra para quedando nuestra compra final por un dólar con 47 centavos y los dividimos entre tres estas nos estarán quedando por 49 centavos cada una de ellas y continuamos con la siguiente promoción y esta vez será en los productos de las pastillas de pager esta es una promoción que dice compra dos recibe cinco dólares en extra y compra una la segunda al 50 por ciento de descuento aquí participan varios productos en sabores de bayer de con el mismo precio de 3 99 así que aquí vamos a estar eligiendo las que mejor nos convengan vamos a agarrar dos de ellas vamos a estar pagando cinco dólares con 98 centavos para ellas no tenemos cupones manufactureros pero se nos están dando cinco dólares en extra porque vamos a estar agarrando estos que son los más económicos de 5 29 por dos no nos estarán quedando por 49 centavos cada una de ellas esta es una oferta para hacer un relleno perfectamente de un cupón de gastas y es lo que vamos a estar haciendo continuamos con la siguiente promoción con los productos de cover esta es una promoción que dice compra dos recibe cinco dólares en extra vamos a estar agarrando estos que son los más económicos de 5 29 por dos no nos da un total de 10 dólares con 58 centavos vamos a estar descontando dos cupones manufactureros de 4 dólares uno para cada producto estos cupones ya pasaron a descanso pero a mí me los aceptan hasta con 15 días de expiración así que no tengo ningún problema en poderlos utilizar descontando nuestros cupones manufactureros no está un total a pagar de todos dólares con 58 centavos nos regresan cinco dólares en extra para quedando nuestra compra final pues totalmente gratis más ganancias de dos dólares con 42 centavos y aquí les traigo pues una combinación de ofertas si usted tiene este buenísimo cupón que es de 10 en 60 en mi siguiente compra que vamos a estar agregando las ofertas que les acabo de compartir en una sola y aquí la matemática nos quedaría de la siguiente manera sumando todos nuestros productos nota un total a pagar de 59 dólares con 50 centavos aquí ya estamos llegando a la regla del 98 por ciento que serían 58 dólares con 80 centavos que nosotros tendríamos que gastar de nuestro cupón de 10 en 60 y aquí estamos llegando a 59 dólares con 50 centavos lo cual se nos va a estar aplicando este cupón sin ningún problema vamos a estar utilizando cupones manufactureros que tenemos digitales y de papel que son 27 dólares en cupones manufactureros digitales y de papel quedando a nuestra compra final por 32 dólares con 50 centavos vamos a estar recibiendo lo que son 10 dólares en exxión por nuestra compra de gasta 30 recibe 10 vamos a estar recibiendo 5 dólares en exxión por los productos de payas vamos a estar recibiendo 5 dólares en exxión por los productos de Y vamos a estar recibiendo 5 dólares en exxio por los productos de Gores Quedando nuestra compra final por 7 dólares con 50 centavos Pero recuerden que tenemos la aplicación de Ivota que nos va a estar dando un rebate de 3 dólares Por los dos productos de Pampers, 1.50 por cada uno de ellos Quedando nuestra compra final por 4 dólares con 50 centavos Así que esta compra está buenísima para que la podamos aprovechar Recuerde si es nuevo por acá le invito a que se suscriba, que active la campanita de notificaciones Así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado Y aquí pues ya estamos entregando los productos para pagar Aquí pues decidí pagar con cajero Y acá ya están pasando todos nuestros productos Y por acá se están reflejando todos los cupones personalizados Y todos los cupones manufactureros que estamos utilizando digitales Si usted tiene extra box suficientes para rolar en esta compra Pues lo puede hacer sin ningún problema O también puede estar sacando tarjetas de la aplicación de Ivota Y pagar con tarjetas de CVS Y bueno, aquí ya estamos terminando de pagar Por acá ya nos dieron nuestro recibo Acá lo vamos a estar checando Y vean acá están nuestros productos Los Pampers de 10.99 de presión especial Los Crest, el Charmin, los Bayer y los Cover Y aquí están nuestros cupones manufactureros que estuvimos utilizando Y de papel también Los 4 dólares de cupones manufactureros para los Cover Que fueron los dos únicos que estuve utilizando de papel El cupón de 50 centavos para las Crest El cupón de Pampers de 3 dólares en dos productos El cupón de Charmin de 50 centavos Y el otro cupón de 5 dólares en 3 productos de Crest Nuestro cupón de 10 en 60 Y estuve rolando extra box para no pagar tanto de mi bolsa Y me estuvieron realizando mis extra pack De 10 dólares por realizar mi compra de 30 De 5 dólares por los productos de Crest Mis 5 dólares en extra por los productos de Bayer Y mis 5 dólares en productos de Cover Así que esta oferta salió como la La explicó por acá Así que está súper buenísima para que la podamos aprovechar Si usted tiene este cupón Es momento de que lo pueda aprovechar Ahí nomás sería cuestión Si usted quiere cambiar algunos productos Que los cambie Y pues nada más Esta es una idea de comprar ¿Verdad? Mil gracias por haberme acompañado Si es nada por acá Le invito a que se suscriba Que active la campanita de notificaciones Así de esa manera Siempre que tengamos nuevo contenido Se le será notificada No olvide regalarnos el like Después de este videito Así que mil gracias Y nos vemos en un próximo video Bye, bye, bye